En la última cena, Leonardo da Vinci ocultó un gran secreto que pocos conocen. La figura que se encuentra a la derecha de Jesús, según varios autores, no sería el apóstol Juan, sino María Magdalena. Los dos personajes principales, María Magdalena y Jesús, visten con el mismo color de ropa, el azul y el rojo, pero cambiado. Además, Leonardo ocultó en el cuadro al supuesto hijo que tuvieron. Estos tres personajes están unidos por el color celeste de sus ropas. Curiosamente, varios apóstoles estarían mirando al bebé. Para más información, visita el vídeo completo en nuestro canal de YouTube.